No sé si alguna vez ustedes se han sentido con miedo o vergüenza, pero hoy día nosotros nos atrevimos a hacer algo que de repente al principio nos costó, pero fue una experiencia muy bonita la que compartimos hoy día con los ancianos, repartiendo los desayunos, y te invitamos a que tú también te atrevas, que pierdas el miedo y te arriesgues, porque hay muchas personas que también necesitan de nuestra ayuda. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!